Que te vas, que te vas, que te vas De mi vida Nunca volverás Y luego extrañarás Y por esas calles nos recordarán Y por esas calles nos olvidarán Y por esas calles tu amor murió Es que, es que, es que, es que No, 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 no quiero verte más El dolor me está matando Solo amigos, nada más No, 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 no quiero verte más El dolor me está matando Solo amigos, nada más Que te vas, que te vas, que te vas De mi vida Y nunca volverás Y nunca volverás Y el cuerpo extrañarás Y por esas calles nos recordarán Nos recordarán Y por esas calles nos olvidarán Nos olvidarán Y por esas calles tu amor murió Es que, es que, es que, es que No, 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 no quiero verte más El dolor me está matando Solo amigos, nada más No, 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 no quiero verte más El dolor me está matando Solo amigos, nada más El dolor me está matando Del amor No, 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 no Y por solar Y por TV O sea, o sea, o sea, o sea, o sea O sea, y por eso, o sea, o sea, o sea, o sea Y o sea, o sea, o sea, o sea ¡Gracias!